Hola a todos y bienvenidos a Fantástico Comicasos, soy Mario y hoy les traigo un video muy especial sobre todo lo que tienen que saber de la serie de cómics Batman Fortnite Zero Point. Este cómic crossover es traído a nosotros por la editorial de DC Comics, que posee obviamente los derechos de Batman y Epic Games, la compañía que desarrolló el juego de Fortnite. Esta va a ser una miniserie de seis números que empezó a publicarse el 20 de abril, donde nos contarán la historia de cómo Batman, a través de un portal dimensional, llega al mundo de Fortnite. Esta miniserie es quincenal, es decir que cada dos semanas se está publicando un número de la serie. Hasta ahora van solamente tres números publicados, es decir, la mitad de la serie, con una fecha de conclusión aproximada del 6 de julio. Cada número de la serie, aparte de traer una parte de la historia de Batman en el universo de Fortnite, trae un código descargable para un ítem dentro del juego. En total van a ser seis ítems y un séptimo ítem de regalo para quien coleccione estos seis ítems, los cuales les nombraremos a continuación. El ítem del número uno es un skin de Harley Quinn de la época de Rebirth de los cómics. El del número dos es un planeador de Batman. El del número tres es el hacha de las garras de Catwoman. El del número cuatro es un planeador de Deathstroke. El del número cinco es una mochila de Harley Quinn. El del número seis es una hacha en forma de Batarang. Y el outfit sorpresa es la skin del Batman armado. Para canjear los códigos que vienen dentro del cómic, es necesario que tengan una cuenta de Epic Games. No importa en qué consola o si juegan en computadora el Fortnite, necesitan forzosamente tener su cuenta de Epic Games. Para poder obtener el séptimo ítem, es decir, la skin de Batman que va a ser de regalo, es necesario que compren los seis cómics. Si nada más compraron uno, la skin no se les dará, pues es un requisito tener los seis códigos canjeados en una misma cuenta de Epic Games. Aquí en las tiendas, las suscripciones para los cómics sueltos de Batman Fortnite Zero Point se cerraron el 20 de abril para los números del 1 al 6 y el 29 de abril para el número 4 al 6. A partir de ahora está disponible la suscripción o el pedido por anticipado del hardcover, que tiene una fecha estimada de salida de septiembre. El cual ya va a traer todos los cómics juntos y un código que va a incluir los siete ítems del juego. Si quieren saber cómo funciona la suscripción, les dejamos aquí en la descripción nuestro link al video donde explicamos más a fondo que son las suscripciones. Y si quieren hacer su pedido por anticipado, recuerden que este sistema solo está disponible en nuestras sucursales físicas. Y si son de otros estados donde no hay sucursales, pueden abrir su suscripción por tienda virtual. Igualmente les dejaremos el link de nuestra página donde viene toda la información y todo lo que necesitan saber. Eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado. No olviden seguirnos en redes sociales y suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados de todas las novedades que nos llegan cada semana. Incluyendo cuando estén disponibles los próximos números de Batman Fortnite Zero Point. Espero que con este video ya estén al día y sepan todo lo necesario para ver Nid por este gran título y sigan disfrutando de su juego favorito. Nos vemos en el próximo video. Adiós.